Muy lejos en donde estoy, tú sabes que estoy contigo Y aunque es difícil o se recuerda, nunca hemos caído Pienso igual, lo siento igual, no hay nada en este mundo que me guste más Que ver tu cara al despertar y dar el primer beso más a sentir que existo hoy Sale el sol, derrite el hielo del camino De noche en recordar las horas se me van Se borra la sonrisa de mi cara una vez más Difícil entender que debo soportar Sentir que me acaricia esta maldita soledad Extraño sentirme bien, extraño hasta pelear Extraño como me ves cuando termino de hablar Y si llegas a caer, mi mano vas a encontrar No olvides si el cielo explota, lo volveremos a armar No olvides si el cielo explota, lo volveremos a armar Extraño sentirme bien, extraño hasta pelear Extraño como me ves cuando termino de hablar Y si llegas a caer, mi mano vas a encontrar No olvides si el cielo explota, lo volveremos a armar No olvides si el cielo explota, lo volveremos a armar